A ver, señora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que dijo me sonó amenaza y, para ser honesto, a mí me valen tres camiones de posta en lo que usted me diga o lo que piense. Puede ir a la policía si quiere o ver al mismo copetón si quiere. Pero ustedes me prometieron que me iban a traer. Yo no le prometí nada, ¿eh? Y usted mejor calladita, porque la señora Berta está pagando muy caro el trato que le está haciendo para devolverle a su hijo. Yo le voy a traer a la señora Berta para que le cumpla. Pero no me haga que yo mismo le eche a patadas de mi casa. Con permiso. ¿A dónde diablos llevas esa comida? Déjame en paz, mujer, ¿eh? Tengo mandados que hacer. Y usted, señora, le repito, deje de chingar o le tendré que dar un estate quieto. Ya ve cómo nos desgastamos aquí en esta casa. Así que usada, porque guerra avisada no toma por sorpresa a Nayden. Amaro, son muchos años juntos, Amaro. Te conozco, conozco tus mañas como la palma de mi mano. Esa comida es para llevársela a la perra de Berta, ¿sí o no? Ya cállate, Rosa, ¿eh? Ya cállate. ¿Por qué le prometiste a la vieja esta que vas a traer a Berta? No se te ocurra cometer una idiotez liberando a la vieja y trayéndola para acá, Amaro. El patrón nos mata si se entera. Yo, abuelo... ¡Pues no me deja la gana! ¿Eh? ¡Suéltame! ¡Pues no me deja la gana! ¿Qué dice? ¿Quién va a pagar el techo que tú tienes aquí? La comida que te tragas. La ropa que te pones. Porque lo que ganas cocinando no dura ni para las tortillas. Así que deja de fregar. Si no te metes en lo que no te importa... ¡Suéltame! Y lo mismo va por usted, doña. Los invitados en mi casa saben lo que yo les digo. No se me olvide que hay dos aguas. A veces eres cuchillo y otras veces eres herida. ¡Suéltame!